Sí, estamos con incendios de la temporada, fundamentalmente de lo que es pastizales y esas cosas, lo que es la limpieza de los baldíos fundamentalmente, y algún otro como el del depósito del museo, que bueno, eso por descuido de los chicos seguramente que han estado ahí, han incendiado una parte del depósito del museo. Bueno, han trabajado diferentes dotaciones porque bueno, tomó bastante dimensión. Sí, sí, estamos trabajando bien, gracias a Dios, a pesar de que nos está entorpeciendo, nos está faltando terminar en el traslado el comando del toque de la sirena y nos está entorpeciendo bastante, lo cual nos está trayendo problemas y consecuencias en el llegado de la gente a lo siniestro, así que estamos trabajando con bastantes dificultades para concurrir con gente, pero gracias a Dios, y por ahí llegando un poquito más tarde, ¿cierto?, estamos teniendo presencia bomberil. Bueno, se está trabajando para la parte de prevención también, pidiéndole siempre a la gente que bueno, mucho cuidado se da en las garrafas, en las estufas, también de leña y sobre todo, como vos decías, en los pastizales, ¿no? Sí, permanentemente hemos estado siempre haciendo prevención y fundamentalmente en esta temporada la alerta de incendios de pastizales, que está totalmente prohibido quemar, ¿cierto?, hacer quemas, la limpieza, hay que hacer limpieza y no quemas controladas para hacer limpieza. Pero bueno, suceden y hay que salir a prevenir que no haya estructuras en riesgo. Bueno, lo que favorece es que, bueno, no han tenido accidentes en estos días, que han tenido que salir con todo este movimiento que también están realizando ustedes. Sí, normalmente los accidentes locales, los mismos los venimos asistiendo, lo que sucede es que ya desde antes las sirenas no se tocaban para los accidentes locales, siempre se está atendiendo los accidentes locales de motos o de quebraduras o de accidentes, cualquiera fuera la causa. Lo que sucede es que por ahí la sirena no toca porque nos convocamos por radio o por teléfono. Lo que sucede es que cuando ya necesitamos demanda de bomberos por incendios o por accidente grande, nos pasa esto, ¿cierto?, de que hoy estamos retrasados por la falta del comando de distancia, del toque de la sirena, y estamos teniendo dificultad en juntar a la gente de bomberos. Bueno, Ariel, ¿alguna otra recomendación para la gente? No, simplemente el cuidado de lo que es este incendio de pastizales, que por ahí apenas se localiza una columna de fuego, a veces es muy fácil apagarla con poco, con los pies nomás, tapando, apretando, echando tierra, y evitar a que llegue a mayores de que por ahí complica alguna estructura, algún domicilio, o hace daño en las plantas, que lamentablemente después nos encontramos con otras consecuencias.